Cada vez que yo te miro Se me escapa un suspiro Y te sigo con mis ojos A ver, a ver, a ver a dónde vas Y te sigo con mis sueños A ver, a ver, a ver con quién estás He soñado que me quieres Como nunca me han querido Y que vamos entre nubes Tú y yo, tú y yo En la puesta del sol Y que somos muy felices Los dos, los dos, los dos con nuestro amor Música Cada vez que yo te miro Se me escapa un suspiro Y te sigo con mis ojos A ver, a ver, a ver a dónde vas Y te sigo con mis sueños A ver, a ver, a ver con quién estás He soñado que me quieres Pero nunca me han querido Y que vamos entre nubes Tú y yo, tú y yo En la puesta del sol Y que somos muy felices Los dos, los dos, los dos con nuestro amor Música Música Yo te digo que te quiero Tú me dices que me adoras Es por eso que tú añoras Que aún no estoy No estoy cerca de ti Es por eso que te lloro Que al despertar No estás cerca de mí No estás cerca de mí No estás cerca de mí Música 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 Música